Bendecido siempre por la mano poderosa del Señor, agradecido siempre con Él cada momento de nuestra vida, saber que el Señor ha dispuesto hoy un tiempo especial para cada uno de nosotros, y que si hoy nos permitió levantarnos, ir al trabajo, ir a la universidad, ir a cualquier lugar, todo tiene un propósito. No te pierdas el propósito de Dios en tu vida, porque cuando el Señor nos ha llamado que somos bendecidos, que somos sus hijos, cada día tiene un propósito especial, cúmplelo, pero escucha la voz de Dios para que lo puedas cumplir y puedas hacer lo que Él quiere que tú hagas, no lo que otros hagan, sino lo que Él quiere que tú hagas. Ecclesiastes 3.3.1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Todo tiene su tiempo y su momento. Tal vez este es el día cuando alguien necesita que tú le digas que Dios le ama y que lo lleves a los pies de Cristo. Tal vez este es el día en que alguien necesita un abrazo tuyo. Tal vez alguien necesita tu tiempo para poder ser restaurado y ser levantado. Saca de tu tiempo para otros, porque es mejor dar que recibir. Y cuando sacamos nuestro tiempo para darle a otros, el Señor nos recompensa con paz y con tranquilidad. Bendecidos por Él, pero para dar. Bendecidos en todo, pero para ofrecer todo lo mejor a los demás. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y aquí dice el Señor que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Primero, aprovechemos bien el tiempo como dice su palabra. Y aprovechar bien el tiempo es permitir que Dios sea el primero. Segundo, darte al prójimo como a ti mismo. Ofrecer tu tiempo para que otros crezcan y conozcan del Señor. Eso es lo más lindo de la vida. Yo creo que la vida no tendría sentido si nosotros no ofrecemos nuestra vida en rescate de otros, como Jesús la ofreció en rescate de nosotros. Así que oro por tu tiempo ahí donde estás. Y tú que muchas veces dices, no me alcanza el tiempo, hoy declaro que todo tu tiempo es de Dios y le pertenece a Dios. Y que todo lo que hagas es para la gloria de Dios. Y que tu tiempo es bendecido para alcanzar a otros, para que otros vengan al conocimiento de su verdad. Que puedas ofrecer tu vida, para que muchas personas puedan conocer del amor de Dios. Un abrazo especial tuyo para otras personas que necesitan un abrazo, una palabra de amor. Te bendigo con toda bendición desde lo alto, porque tú eres escogido, escogida, apartada, apartado para Él, con propósitos grandes. Así que vive hoy con el propósito exacto que Dios ha dicho desde el cielo, que ha preparado para ti. Te bendigo y te amo. Te bendigo y te amo.